Va hasta arriba, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Locura! ¡Locura! ¡Pero qué locura! ¡Chica! ¿Qué ha pasado? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Prefire! Chicos, el día de hoy, el capítulo de... ¡Prefire! Hace mucho que no lo jugábamos Nuestro objetivo en este juego es llegar al... Número uno Que no lo pudimos conseguir ¿O sí lo logramos conseguir? Ya no me acuerdo, Karim Creo que no, creo que... Creo que no En esta ocasión sí llegaremos ¡Venga, Karim! ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzamos, chicos! Karim ya está agarrando... ¡Uy, no! ¡No! ¡Empezamos con Fs en el chat! ¡Venga, vamos a intentarlo! ¡Ahí va Karim, chicos! ¡Oh, chicos! ¿Qué está pasando? ¡Y no! Esto se está viendo bastante complicado Karim está agarrando bastante... ¡Cuidado ahí! ¡Uy! Esto está complicadísimo, chicos No sé si vayamos a llegar Esto está difícil ¡Uy! ¡Muy apenas! ¡Por tres! Estamos muy lejos todavía ¡Venga, Karim! ¡Ahí va Karim, chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se viene la buena! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Era hacia arriba, Karim! ¡No! Agarraste muy poquitas Vamos a ver si llega al final, chicos ¿Te acuerdas de esas fresas? Sí, esas con las que me trolleaste, Karim ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí por! Si tú ganas el final, te dan un millón de Robux, Karim ¡Ah! ¡Te trollearon! ¡Mentira! ¡Vamos, vamos hacia arriba! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Al infinito! ¡Uy! Esta se ve bastante, tiene el color verde Y bueno, va bastante bien Ahí va Karim Va con su skin Venga, vamos a tope, a tope, a tope Este es el mapa de la Navidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Casi choca! ¡Perdí! ¡Uy! ¡Cuidado! Estuvo buena, Karim Estuvo buena Me gustó, me gustó ¡Vamos por otra! ¡Venga! ¡Vamos a tope, a tope, a tope! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Uy! ¡Cuidado! Cerca la bala ¡Nada! Muy cerca, Karim Vamos a ver si yo puedo lograrlo ¡Vamos a ver! Agarramos bastante ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡No! Eso te hace vida ¡Ah! Mentira Eso no te da vida ¡Voy para arriba! ¡Suelto! ¡Uy! No, para mi casa ¡El campeón! ¡Venga, Karim! ¡Vamos a ver! ¡Yo ya tengo uno! ¡Tú tienes uno! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Continúa! ¡Uy! ¡Oh! ¡Está agarrando! ¡Lo está agarrando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llega, llega o no llega! Yo digo que le va a faltar un piquito ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Ahí va Karim! ¡Lo va a intentar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está agarrando bastantes! ¡Uy! ¡Trae bastantes! ¡Trae bastantes! ¡No sé si es suficiente! ¿Crees que puedas ganarlo? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡A ver, chicos! ¡Se viene! ¡Wow! Este me gusta A mí también me gusta bastante este Los colores me gustan bastante ¡Vale! ¡El azul! ¡El azul! ¡Ahí va Karim! ¡Me está agarrando! ¡Uy! Tenías que ir hacia arriba, Karim Abajo hay muy pocos A ver, vamos a ver Ahí va Karim, chicos ¡Uy! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Es mi oportunidad Oye, oye Regresa para que veas Como me convierto en el campeón Claro que sí Y de los robots de tus sueños Ahí vamos chicos, ahí vamos Agarrando todo lo que podemos Claro que sí Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no No puede ser Es el turno de Karim No puedo creer Es que está bien separada Los altos en este están bien separados Mira, mira, te está pasando lo mismo que a mí No puede A ver chicos Creo que bien los tira Porque le sobran a él, le encanta tirarlos lejos Y no los recoge Claro que sí, ahí va chicos Caen las minas Sube y sube Y está Eliminated Si no la gana Pues no Va para arriba Para arriba, para arriba Agarra bastantes Cuidado Se pone interesante esto chicos Cuidado Uy, ahí perdió un poco Va hasta arriba Va hasta arriba Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¡Loculo! ¡La mana! Pero que locura Y solo te sobraban bien poquitos Madre mía Se puso bueno Pues Karim Yo creo que hasta aquí lo dejamos Chicos Ha sido un empate Hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren que hagamos una tercera parte Con el desempate No olviden dejarnos un Súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias chicos Por todo el apoyo que le dan al canal De Karim Ya somos casi Tres millones y medio De suscriptores Madre mía Que locura Y miren Karim Aquí ya para terminar Todos los que consiguió ¡Guau! ¡Soy el ganador de nuevo! Ese ya no se grabó Karim Bueno si se grabó Sí No pero era mi turno ¡Epa! Empatados Este video yo digo que fue empatado Bueno ¡Qué buena partida! Adiós Hasta la próxima Para el suscriptor Y Bye Nos vemos chicos Hasta la próxima ¡Gracias!